Juan Ángel C., acusado del abuso sexual de su hijastro de cuatro años de edad, solicitó la duplicidad del término para aportar pruebas que presuntamente demostrarán su inocencia. De acuerdo a la información del expediente 337-2021, el imputado compareció en el Centro de Justicia Penal de Frontera para iniciar el proceso legal en su contra por el delito de abuso sexual a persona menor de 15 años. Los hechos de los que se le acusa ocurrieron el pasado 6 de marzo del 2021 en la colonia Colinas de Santiago en Monclova, cuando el sujeto fue sorprendido por los familiares del menor realizándole tocamientos. Es por ello que solicitaron la presencia de los elementos policíacos, los cuales inmediatamente procedieron al aseguramiento del acusado, quien fue consignado ante el agente del Ministerio Público. Al encontrar suficientes datos de prueba en su contra, el imputado fue consignado ante la autoridad judicial donde se decretó legal la detención. La defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término para aportar pruebas que presuntamente demostrarán su inocencia por este delito. Se espera que la audiencia se retome el próximo viernes 12 de marzo del 2021 a las 12 del mediodía. Mientras tanto, el acusado permanecerá recluido en las celdas del penal provisional de la región centro, en la espera de su próxima audiencia. Para RSG Media 24-7, Víctor Fuentes